Hablando hoy un tema lindísimo, el tema de hoy se llama de lo viejo a lo nuevo. No crean que es porque yo estoy ya un poquito vieja, no, no, es porque el tema el Señor me lo dio en ese lugar que ustedes pueden ver en la pantalla de su televisión. Ustedes van a ver esa casita tan preciosa que se ve ahí y ustedes no pueden verla completa como es, pero hace un tiempito la casita se estaba ya cayendo. La casita estaba con un montón de detalles que había que hacerle, muy viejecita la casita. Y mi nieta Andrea dijo yo la voy a poner bien bonita. También estoy remodelando un apartamentito y de verdad que sacar de lo viejo a lo nuevo hay que votar y olvidar, definitivamente. Y a veces hay cosas que uno se apega mucho, ¿verdad? Pero si queremos avanzar, tenemos que olvidar. Este Pablo cuando escribe esa palabra, dice olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pablo está en la cárcel y él habla de ánimo, de gozo. Y entonces queremos esta mañana, este día donde usted nos esté viendo, queremos que usted camine hacia la meta, camine, pero tiene que, para avanzar, tiene que olvidar. Esa es la palabra, olvidar. Y a veces no podemos olvidar si no perdonamos. Esa es una palabra mágica si tú quieres avanzar. Si bien es cierto, mucha gente ya como que siente que la esperanza se le fue, que ya todo cambió, que ahora ya nada va a ser igual, es cierto. Pero debemos de entender que Dios es el que está permitiendo todos estos cambios. Porque nada se mueve si no es por la voluntad de Dios. Entonces Dios lo está permitiendo con propósitos buenos. No olvidemos de que Dios nos ha llamado para esto. Para que podamos dar luz en medio de cualquier lugar que estemos. Como Pablo en una cárcel, imagínense, estaba en el calabozo allá más adentro, ¿verdad? Donde todas las suciedades iban a parar allá donde estaba Pablo. Y aún ahí él podía decir, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Y definitivamente, si nosotros no tomamos una actitud de desprendernos de lo viejo, no puede entrar lo nuevo. Si usted tiene por ahí un mueble viejo y quiere traer uno nuevo y dice, es que yo no quiero deshacerme de este mueble, quiero que quede ahí mismo en ese lugar. Entonces es muy difícil que pueda meter los muebles nuevos. Porque se va a ver un poco raro ahí los muebles nuevos. No coordinan con los muebles viejos que están ahí. Entonces tenemos que apartar lo viejo. Tenemos que tomar una actitud de ver hacia adelante. De ver lo nuevo. De ver lo que Dios trae. Y enfocarnos. Esa es la mejor forma. Enfocarnos. Decir, bueno, yo voy a tomar una actitud de ser feliz. Es la actitud que usted ha tomado, doña María. Una actitud de ser feliz. Esa actitud de tomar pequeñas cosas. Bueno, dicen que yo no puedo, que no se puede esto, que las personas así, los que tienen esto no pueden. Pero hay una palabra que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si bien es cierto, tomamos todas las precauciones y somos obedientes a todas las ordenanzas que se dan de parte del Ministerio de Salud, de los presidentes, de todo esto que estamos viviendo. Pero no podemos obviar que hay una palabra delante de nosotros. Siempre el Señor dice, he puesto el gozo delante de ustedes. Y ese gozo es la palabra. Por eso el Señor, cuando fue a la cruz, dice que puso el gozo delante de Él. ¿Por qué? Porque si yo me tomo de la palabra, yo puedo entender que mis actitudes están ligadas a un pensamiento ligado a la palabra. Entonces, me dicen, no puedo. Pero yo digo, sí, yo todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas. Me dice, el temor, te vas a infestar porque mira que ahora saliste. No, dice la palabra de Dios que ninguna plaga tocará a mi morada, ninguna plaga tocará a mis hijos, ninguna plaga va a venir a mi casa porque eso dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo me enfoco hacia la meta? Es concentrándome en la palabra de Dios. Si yo me concentro en la palabra, yo cuando quiera perder ese gozo y sentirme atrapada por el temor, yo me voy a la palabra que está en mi corazón, brota. Ni siquiera la busco porque ahí está la palabra que dice regocíjense en el Señor siempre. Miren, otra vez les digo regocíjense. Y es impresionante cuando pensamos que Pablo estaba en una cárcel cuando escribió esto, esa palabra que ha sido tan conocida, tan difundida, regocíjense en el Señor siempre. Porque él tenía toda la autoridad para decir, vean hacia adelante, como viendo al invisible. Por eso dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cómo puedo yo alcanzar esa meta de ese llamamiento? Es concentrándome en esa meta precisamente. ¿Cuál es esa meta? Es parecerme cada día más a Jesús. Mira el ejemplo de Pablo en una cárcel. Mira un ejemplo vivo de Doña María con 84 años ya para cumplir. Pronto, con ese ánimo de decir las cosas van a cambiar, pero es mi actitud primero que tiene que cambiar. ¿Cómo tú tomas las cosas? Cuando tú quieres avanzar, pero si estás ligada de la falta del perdón, del temor, del miedo, no va a poder venir el gozo ni las bendiciones que Dios tiene para tu vida y para tu casa. Recuerda, mujer que nos estás viendo, que tú eres muy importante. Cada día, a veces yo veo en las redes memes, ¿verdad? Que dicen, mi ropero siente que ya me morí porque no me cambio, ¿verdad? Pero yo quiero que tú cambies esa actitud, que te pongas linda, que le agradezcas al Señor, que le digas en este día a Dios, ven a mi corazón, quita todo temor, toda angustia, no escuches tanta noticia mala, escucha la palabra de Dios. Mire que aquí en los telefonitos puedes tú leer la palabra del Señor, en todas las versiones. Recibe a Jesús. Esta mañana yo quiero invitarte, este día donde tú nos estés viendo, a que tú recibas a Jesús y le digas, quiero que vengas a mi corazón, yo quiero que tú perdones mis pecados y yo también quiero perdonar porque yo quiero avanzar, yo no quiero estar en amargura. En el nombre de Jesús te doy gracias por este día, por ti, porque hiciste esta oración. Así que el Señor me las bendiga, las guarde. Sí, también. Eli, nos vemos. Eli. Chao. 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 Chao.